Cintura sola 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 Y entre el sol que se te metió y no te dejas quieta nena ¿Quién puede parar eso que al bailar te controla tu cadera? Y ese fuego que quema por sentimiento te convierte en piedra De una mano arriba, sin duda sola, a la media venda Y sacude duro, no te quite ahora Que todo solo empieza a mover la cabeza Y sacude duro, para saquear una locura Por ahí no rey a mi lado, nadie va a ficar parado Quiero que te dejas duro, para saquear una locura Por ahí no rey a mi lado, nadie va a ficar parado Oi, 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 oi É para quebrar, futuro vamos dançar, futuro Oi, 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 oi Seja morena ou doira, vem balançar, futuro Oi, 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 oi La mano arriba, sin duda sola, a la media vuelta Danza escuduro, no te canse ahora Que todo solo empieza a mover la cabeza Danza escuduro La mano arriba, sin duda sola, a media vuelta Danza escuduro, no te canse ahora Que todo solo empieza a mover la cabeza ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!